Música 90 minutos tras 90 minutos, todos los partidos. Estoy aparte del trabajo para ayudar al equipo, que es lo primero que me impongo yo cuando salgo a jugar al campo. Lo primero es ayudar, trabajar para el equipo. Luego también estoy ayudando con goles, que son muy importantes. La valoración personal mía es positiva en ese sentido. Sí, lo sé. Ya lo dije en su día, hace no sé si tres o cuatro semanas, me pregunto igual. No es el momento. En mi futuro, cuando acabe la temporada, ahora mismo estoy centrado en el día a día. Creo que ahora mismo hablar o especular con otras cosas, sobre todo de mí en particular, no es bueno tampoco para el vestuario, porque hay otros jugadores que también están en situaciones similares a la mía. Y bueno, pienso que ahora mismo lo que hay que hacer es pensar en el equipo. Y cuando acabe la temporada, pues ya se verá qué es lo que pasa. No, 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 para nada. A mí eso mismo ahora no me preocupa, para nada. Lo que me preocupa es lo que estaba diciendo, es el día a día con el Córdoba. Y bueno, de momento, pues hasta final de liga soy jugador del Córdoba y es lo único que pasa por mi cabeza en estos momentos. Sí, la verdad que sí, que lo he visto y la gente me lo hace llegar en la calle. La verdad que eso es para agradecer. En mi caso es un motivo más para que el día que tome una decisión de si sigo o si no sigo, pues todas estas cosas pesan, el sentirse querido, sentirse valorado, pero ya no solo desde el aficionado, sino desde dentro del club, desde los compañeros. Eso es algo muy importante. Y yo en ese sentido, pues sí que lo aprecio mucho porque estoy sintiendo toda esa confianza depositada en mí, ese cariño que a la hora de tomar decisiones, pues son las cosas que más pesan. Bien, bueno, tengo unas molestias de, bueno, que no terminas de salir de una, te metes en otra. Por ejemplo, ahora tenía los óleos un poco tocados por golpes que me llevé y, bueno, por también un poco la rodilla, por un percance que tuve la semana anterior en la ciudad deportiva. Y, bueno, pues intento llevarlo todo lo mejor posible, pero para llegar bien al partido. Eso requiere que tenga que venir una hora antes todos los días, que me tenga que quedar prácticamente hasta el último para cuidar todos esos pequeños detalles para poder estar al 100%. Que el equipo remontó un resultado adverso en 10 minutos. La capacidad de reacción que no se rindió, pese a que no hicimos un buen partido prácticamente los primeros 70 minutos. Entonces hay que quedarse con las partes positivas. Está claro que no fue nuestro mejor partido, que el equipo, pues, bueno, estuvo un poco espeso. No fuimos nosotros mismos como en otros partidos. Pero, bueno, lo positivo de eso es que fuimos capaces de remontar un resultado adverso fuera de casa y en pocos minutos. Entonces hay que quedarse con eso. Bueno, sí, pero mi opinión no cambia sobre Enzo. No, 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 ¿cómo te sientes más cómodo? Bien, yo estoy cómodo igualmente. Está claro que, bueno, pues que con Enzo tenía un poco más de libertad, por llamarlo de alguna manera ahí arriba, pero, bueno, el entrenador es el que manda y es el que pone los jugadores a jugar. Y ahora estoy jugando yo, pero igual otro día le toca a Enzo, otro día me toca jugar con Enzo, con José Lu, otro día juega con José Lu y Enzo. Hay que adaptarse a lo que hay. Lo importante es el equipo y lo importante que, bueno, que cuando un jugador salga, ya sea desde inicio del banquillo, que salga dando el 100%, como, por ejemplo, salieron el otro día Enzo y Fede Vico en la segunda parte, que entraron, le dieron esa chispa, eso que faltaba al equipo que no habíamos tenido en la primera parte y que nos sirvió para remontar. Sí, la verdad que sí. Que, bueno, sobre todo por los más resultados que también estábamos teniendo fuera de casa, que no ganábamos, pues conseguimos ganar. Sabía que los otros rivales, pues tenían partidos complicados en los que a lo mejor se podía escapar a algún punto, pero, bueno, no fue así. Entonces, nada, hay que seguir. Lo más importante es que nosotros saquemos nuestros partidos, que vayamos día a día, partido a partido, y luego, pues está claro que en algún momento vamos a tener que esperar a ver qué es lo que hacen los demás, pero de momento lo que tenemos que hacer es pensar en nosotros mismos, en ir ganando nuestros partidos, que si nosotros lo hacemos, entonces ya podremos mirar a... Sí, obvio, todos los equipos, ya uno mismo como profesional, aunque no te juegues nada, el orgullo propio es salir a ganar. Yo no quiero perder ni a las chapas, aunque no me esté jugando nada. Entonces, sabemos que va a ser un partido complicado, pese a que están con pocas opciones para meterse, tienen una gran plantilla, en Molinón es un campo complicado, donde tienen mucha afición, que va al campo, anima, aprieta, va a ser un partido complicado. Así que es lo que esperamos. No nos podemos ir allí relajados ni pensando que, porque ellos estén ya medios sin opciones de meterse en playoff, que va a ser un paseo, porque sería una equivocación y ya estaríamos perdiendo el partido antes de llegar. Sí, la verdad que sí, yo creo que sí, casi un poco sorpresa para muchos, porque era uno de los candidatos para al menos meterse en la pelea del playoff, para intentar ascender. Pero bueno, la segunda división es complicada y con casos como estos se demuestra que nadie te regala nada y que no por mucho equipo, afición o jugadores que tengas lo tienes todo hecho. Que hay que trabajar, hay que sudar mucho la camiseta y aparte también tener ese pelín de suerte que hace falta para conseguir todos los objetivos. Gracias. Gracias.